Me cansan las batallas sin sentido que antes tanto ansiaba, deambulo, exiliada, mientras mi clan maldice a los dioses por abandonarnos. Nuestra tierra está en ruinas, pero yo no renuncio. Hace seis días, una estrella cayó sobre Tristan. Los muertos se alzaron a su paso. ¿Qué mal es este? ¿Podría tratarse de lo que busco desde hace años? Un enemigo digno de mi espada.